Buenos días a todos y a todas. Hoy, en un nuevo escenario, vamos a hablar con María José Sánchez, a quien imagino que ya conocéis. La nueva directora de la Feria Friatracción ha estado recorriendo las principales zonas de producción de nuestro país para adentrarse en un sector que hasta no hace mucho desconocía. Hola María José, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola María, muy bien. Bueno, yo solo te puntualizaría una cosa, y es que todavía no he podido recorrerlas todas, que me faltan. Porque son muchísimas, claro. Afortunadamente tenemos un país que tiene producción de frutas y verduras en toda su geografía, entonces verdaderamente pues yo todavía tengo mucho que aprender, pero no me ha dado tiempo. Tu primera impresión, ¿cuál sí? Es decir, ¿qué adjetivo podrías poner a la impresión que te ha dado el sector y las zonas de producción que has conocido? Yo diría que impactante, porque verdaderamente estoy descubriendo un mundo del que no tenía ni idea, y eso que llevo muchos años trabajando en el mundo profesional y en las ferias y tal, pero no sabía que teníamos tal potencia productora de frutas y hortalizas, ni el nivel de modernización y de tecnología que tenemos, o sea que, y de investigación, es impresionante. La verdad que muy orgullosa, muy orgullosa del sector. Del sector. Llevas poco tiempo en tu puesto como directora de Fiat Tracer. ¿Qué es a lo que más le ha costado adaptarse? ¿Ve muchas diferencias con su anterior trabajo? Bueno, la verdad es que no me está costando mucho adaptarme, sinceramente, porque estoy sintiendo una acogida estupendísima, tanto por parte de los expositores como de las asociaciones y como, o sea, que lo que percibo es justamente que se me está ayudando y se está colaborando conmigo desde todos lados y no te puedo decir, hombre, lo más difícil es el volumen, el volumen de la cantidad de empresas, de productos, de expositores, de visitantes que tiene la feria. Es lo más difícil, pero también es lo más gratificante, tengo que decirlo. Porque verdaderamente creo que es la más importante, que ahora mismo tenéis el IFEMA, ¿no? Bueno, en este momento efectivamente se está convirtiendo en la feria líder en todos los ámbitos, porque por dimensión, sí, 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 está ya en la más grande, perdón, en la más grande de IFEMA y yo creo que este año incluso me atrevo a decir que probablemente vamos a adelantar a Fluid Logística en cuanto a, vamos, yo no conozco exactamente los metros de Fluid Logística, pero si comparamos la edición de este año con la que vamos a hacer nosotros en octubre, seguramente va a ser mayor. Raúl Calleja dejó un gran trabajo detrás. ¿Qué sello quiere dar a la feria bajo su dirección? Bueno, efectivamente, yo me monté en un tren en marcha ya, porque Raúl lleva unos años impecables en los que ha hecho un trabajo espectacular y ha puesto la feria donde está. Para mí lo más importante es siempre el cliente, la verdad, y lo que yo quiero incrementar es la satisfacción del cliente. Me gustaría que mi paso por esta feria sirva para que los expositores tengan una participación cuanto más rentable posible y también para que el trato al visitante, o sea, que el servicio al visitante sea también excelente, porque no nos olvidemos, al final sin visitantes no hay expositores y los visitantes son un cliente importantísimo de las ferias. Por supuesto. Me imagino que el hecho de que esté en Madrid hace que las circunstancias sean mucho más favorables que en otras zonas, como por ejemplo Berlín, creo que ese es un punto a favor de la feria, ¿no? ¿No crees? Bueno, sin lugar a dudas, Madrid es una ciudad atractiva, con grandísimas comunicaciones, con infraestructuras, bueno, donde yo creo que todo el mundo se siente cómodo. Entonces eso no cabe duda que es fundamental para el éxito de la feria también. Y es cierto, bueno, Berlín es una ciudad, que te voy a decir, maravillosa también, pero es cierto que por clima, en la época en que se hace, pues Madrid es más agradable, pero lo más importante yo creo que es la fortaleza del sector y el apoyo que presta el sector, en su conjunto, el sector nacional, a la feria de Fruta Atraction. Que la sienten suya. Este año nosotros el lema de Fruta Atraction 2022 es Proud to be Fruta Atraction. Y es cierto que yo es que es algo que me ha llamado la atención el orgullo de pertenencia al sector y el orgullo de pertenencia de la feria al sector. O sea, ya no diría de pertenencia a la feria, sino lo contrario, de que la feria pertenece al sector. O sea, todo eso es algo que me he encontrado en todos lados. Quizás porque el sector participó mucho de los primeros, del principio de la feria, ¿no? Es decir, participó y hizo que la feria, es decir, que en realidad el sector ha hecho de esa feria su feria y ha conseguido ponerla ahí arriba donde está, ¿no? Imagino. Absolutamente. Es que la feria es el resultado del esfuerzo del sector y del apoyo del sector. Ni siquiera te diría en los inicios, también hoy en día. O sea, que eso se mantiene únicamente porque hay un sector detrás que sigue empujando. La adición anterioridad a las circunstancias que vivíamos fue difícil, pero todo un éxito. ¿Qué esperan para esta nueva? Bueno, para esta nueva yo espero y casi puedo asegurar que va a ser un éxito todavía mayor. O sea, que realmente estamos ya superando los números de participación del 2019, no ya del 2021, sino del 2019, en lo que respecta a expositores. Y desde luego, pues espero que en lo que respecta a visitantes también se superen los números. ¿No tienen miedo a morir de éxito? Bueno, no. Yo espero que no. Yo creo que aquí, o sea, que estamos hablando de un proyecto sólido que tampoco, o sea, que responde a una realidad, que es la realidad de un país que es el primer exportador mundial de frutas y hortalizas y una feria que al final está siendo visitada por compradores de 130 países. Con lo cual, todo va dentro de una cosa razonable y lógica. No es un tiro al aire. ¿Qué porcentaje de empresas nuevas puede haber en la próxima edición? De empresas nuevas con relación al año 2021, pues estaremos hablando a lo mejor de un 30%. Con relación al año 2021, con relación al año 2019, hay menos porcentaje de empresas. Porque es cierto que el año 2021, lógicamente, con la pandemia y con el resultado... Hubo gente que no vino, exacto. ¿Qué cree que le hace falta a Free Atraction para ser la líder del sector a nivel mundial? ¿Cuándo se llegará a ese momento? Pues yo creo que ya le falta muy poquito, la verdad, porque, bueno, quizá lo que faltaba más es la participación de expositores de fuera de Europa, una presencia más grande de países lejanos. Pero este año tengo que decir que se ha incrementado en grandísima medida la participación de países del hemisferio sur, que son, digamos, la contrapartida de la producción nuestra en el otro calendario. ¿Es la fecha la más idónea y por qué? Digo, por mucha gente que habla de la fecha. Sí, es la fecha la más idónea. Yo creo que es la fecha mejor que hemos encontrado, la verdad, y que más apoyo ha tenido entre los expositores. Es cierto que en ninguna fecha es imposible encontrar una fecha que sea, sobre todo en un mundo en donde cada uno tiene unas temporalidades de cosechas y de comerciales diferentes. Pero es cierto que parece que había un consenso prácticamente absoluto en el mes de octubre y también es cierto que ahí nos estamos moviendo entre una semana, la primera semana o la tercera semana y hay diferenciadas de opiniones. Lo cierto es que por muchas razones, por temas de calendario de IFEMA, entre otras cosas, porque estamos hablando de una feria que ocupa todo el recinto. Entonces, tiene que estar disponible, primera cosa. Y segunda cosa, la prioridad del comité organizador fue conseguir una fecha que no tuviera que moverse de un año para otro. Y entonces... Claro, pero que eso, por festivos, que existen festivos que cambian de ubicación, por las otras ferias de IFEMA, por muchas razones, el punto donde se ha conseguido esa estabilidad ha sido en la primera semana de octubre. Con lo cual, yo creo que no sé si es la fecha... O sea, no es la fecha de todo el mundo, pero es la mejor fecha que hemos encontrado. La feria no puede estar ajena a la situación internacional que vivimos. ¿Se tratarán en las charlas de ponencias la crisis de Ucrania, la inflación, los altos costes energéticos y logísticos? ¿Trataréis de este tema? Por supuesto, por supuesto. Esos temas son los temas de actualidad, los temas que más preocupan al sector y, lógicamente, también se tratarán, como también la nueva ley de envases, como, en fin, todos los temas que son prioritarios, temas de medio ambiente. Así que se van a tratar en las diferentes charlas. No tenemos todavía el programa, porque esto se realiza a partir de ahora y, efectivamente, para que sea un programa actual, pues no se puede hacer con tanto tiempo. Pero ya estamos en ello y ya te puedo confirmar que sí se van a tratar todos esos temas. Casi todas las empresas destacan Madrid, como hemos dicho antes, por su cercanía y contacto con clientes y proveedores. ¿Es compatible con Live Connect? ¿Inicialmente costó mucho su uso por parte de las empresas? ¿Qué esperan de esta herramienta para este año? Bueno, pues, efectivamente, Live Connect, bueno, pues este es un camino que ha venido para quedarse. Ya sabemos que hay cosas que nos ha traído la pandemia o que ha impulsado la pandemia y que luego van a seguir estando nuestras vidas. Y esta es una de ellas. El tema de la digitalización de las ferias es un movimiento, al final, lógico y necesario. Pero, eso sí, la pata digital, digamos, no ha venido para sustituir a la feria. La presencialidad sigue siendo el leitmotiv de nuestro negocio. O sea, la presencialidad es fundamental en las ferias. Y la digitalización no deja de ser un complemento que nos ayuda, que ayuda al cliente también a poder preparar su visita, que ayuda al cliente a estar informado de lo que se va a encontrar en la feria y que, por otro lado, ofrece la posibilidad de ampliar el ámbito tanto territorial como temporal de la feria. Ya estamos en que la feria va a estar presente los 365 días del año. Pero, ¿piensa que el sector ahí no está todavía integrado a ese nivel digital que tendría que haber? Pues, la verdad es que por mi experiencia con otros sectores, tengo que decir que este sector está bastante avanzado, bastante adelantado en ese ámbito, más que otros. Pero es cierto que, bueno, hace un rato nos reíamos tú y yo de que, bueno, nosotros no somos nativos digitales, que a nuestra edad nos vamos adaptando como podemos, pero bueno, los que vienen detrás sí que se adaptan mucho mejor. Y esto es una herramienta que yo creo que cada vez va a ser más utilizada por las siguientes generaciones. Este año la fresa es la fruta estrella en fría atracción. ¿Qué actividades van a llevar a cabo? ¿Qué es lo que quieren hacer? Todavía no te puedo confirmar ninguna actividad porque estamos preparándolas. Entonces, todavía no están diseñadas, estamos en ello. Pero lo cierto es que el tema de que la fresa sea el producto estrella pues es una herramienta también, una fórmula para intentar poner en valor cada año un producto y a través de unas actividades pues darle más visibilidad y promover su comercialización. Entonces, bueno, en cualquier caso serán actividades que tiendan a darle más protagonismo a la feria dentro de la feria. ¿Qué novedades traerá esta edición? ¿Si va a traer alguna novedad? Hombre, novedades, por supuesto. Una de ellas es la fresa, otra de ellas es el hecho de que, bueno, dentro de, sabéis que en la feria una cuestión absolutamente estratégica es su internacionalidad. Entonces, esto es algo que desde el minuto cero se ha cuidado muchísimo en Frutatracción y ha sido una de las claves de su crecimiento y lógicamente también esto es algo donde yo, por supuesto, que voy a mantener los esfuerzos. Entonces, tenemos un programa de compradores muy potente que se va a mantener y tengo que decir que los países que se han seleccionado para este año de cara a ser países importadores invitados, que esta es otra novedad, son Árabe Saudita, Emiratos Árabes y Canadá. Ahí haremos un esfuerzo especial porque son mercados en los cuales hay margen de crecimiento de cara a las exportaciones de los productos españoles. Como novedad, bueno, también tenemos un alto interés en potenciar el sector de la innovación y dentro de la innovación la presencia de las startups que van a tener una presencia más relevante este año. Y bueno, ya luego ya todo el elenco de novedades que van a presentar los expositores que no son pocas. Para terminar, María José, ¿podrías dar unas recomendaciones para los expositores? ¿Qué crees que deben de tener en cuenta a la hora de estar en la feria y cómo estar en la feria? Bueno, yo la verdad es que en cuanto a la venta de sus productos y demás, pues poco les puedo decir porque mejor lo conocen ellos y saben perfectamente y mejor que nadie cómo presentar y cómo ofrecer sus productos. Pero en el capítulo de las ferias y considerando que es una feria tan grande y tan visitada, yo les recomendaría sobre todo que tengan que para aprovechar mejor los tres días de feria, pues que intenten fijar también citas con los clientes en el tercer día. Porque lo que vemos, lo que hemos percibido hasta ahora es que el primer y segundo día no dan abasto y el tercer día pues... Planificar mejor, ¿no? Claro, hay menos movimiento de feria, entonces yo para atender mejor a los clientes lo que yo les recomendaría es que se molesten en intentar planificar citas en el tercer día también para aprovecharlo mejor. Para que no sean días que no hagan nada ni tengan, es verdad que pasa. Claro, que se acumule tanto en el primer y segundo día, que no den abasto para dar un buen servicio a sus clientes y en cambio en el tercer día pues tengan menos afluencia y estén más libres y en lugar de estar más equilibrados. Pues bueno María José, muchísimas gracias por atendernos, ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros. Para nuestros oyentes. Pues muchas gracias, hasta otro día. Espero que sí, yo os agradezco muchísimo el apoyo a la feria que es tan importante también para nosotros. Pues sí. Gracias. Adiós.